Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito de Affili Game que muchísimas gracias por facilitarme un código. Los juegos de esta gente me encantan porque son súper sencillos pero son súper molones. Son bastante entretenidos, bastante graciosos y por supuesto bastante fácil de conseguir los platinos. Primero antes que nada entramos en el juego, le damos a disparar automáticamente, le damos a volver y luego lo que tenemos que hacer es le damos a espíritus primarios. Yo personalmente he logrado conseguir el platino en modo fogata, pero tenéis que tener mucho cuidado. Os voy a explicar lo que tenéis que hacer. Yo personalmente he elegido fogata, he elegido el de velocidad de movimiento y he elegido el hueso colosal. Y ahora os cuento. Tenemos que llegar al nivel 15, tenemos que morir 10 veces pero esto lo haremos ya después. Y tenemos que matar a X número de enemigos que no vamos a tener ningún tipo de problema. El problema más gordo va a ser este. Una vez que tengamos cheteado las habilidades tenemos que eliminar un árbol de esto. ¿Vale? Que es lo que quizá he tardado yo hasta más. Entonces, vamos cogiendo las habilidades principales que nos sean más interesantes. Elegimos la que más se asocie con vuestro tipo de juego. Porque yo por ejemplo puedo jugar de una forma y vosotros de otra. Pero otra cosa. Vamos matando a la gente. Y conforme vamos matando a la gente, ¿ves que van soltando algún tipo de carne? ¿Veis esas carnes? Esas carnes hay que cogerlas rápido. ¿Vale? Porque es lo que nos hace subir el nivel. Y tenemos que subir 15 niveles para conseguir también el platino. ¿Vale? Voy a conseguir... Yo voy a intentar... Yo intento conseguir todo lo que sea full daño. ¿Vale? Porque así puedo ir destrozando... Puedo ir destrozando la planta esta. ¿Vale? Que es una jodienda. Es jodidillo. Ahora es verdad que tenemos poco nivel, pero no vamos a tener problema luego en hacerlo. Voy a enseñar un poquito más porque no quiero... Tenemos también que viento cortante... ¿Vale? Es muy importante que cojamos el viento cortante lo antes posible. ¿Vale? Aunque esto también... Yo aquí cogería siempre viento cortante porque hace un daño importante. ¿Vale? Entonces, tenemos también que sobrevivir 9 minutos. ¿Vale? Que una vez que matemos al primer boss... Pues vamos a tener que... Que tratar de sobrevivir... Creo que son 4 minutillos más o 5 minutos más. No vamos a tener problema. ¿Vale? No vamos a tener problema. Ahora yo voy un poquito más desconcentrado y tengo muchos enemigos aquí al lado... Porque os estoy contando un poco cómo va el tema. Pero realmente no vais a tener problema. Yo no he tenido problema en pasármelo y en hacerlo todo a la primera. La mayoría de cosas que os digo. Podéis elegir ahora si queréis un escudo de barro... Que yo en este caso no voy a cogerlo. Yo voy a intentar coger el máximo de daño posible... Para que... Bueno, pues para enseñaros... El tiempo que se tarda casi en reventar un arbusto de estos... De los de pincho. Hay que tener cuidado porque nos revientan. ¿Vale? Vale, ya nos ha saltado el de sobrevivir 2 minutos. Hay que darle aquí todo lo que podamos. Es verdad que todo el tiempo que le estemos dando aquí es tiempo que estamos perdiendo... De farmear experiencia. Que lo mismo nos fastidia en el tema de la experiencia. Pero quiero enseñaros para que veáis lo que se tarda porque es... Mira, 100% de probabilidad de golpe crítico. ¿Vale? Esto es fundamental. Esto significa que cada golpe es crítico. Vale, ya he reventado. ¿Veis? Ya he reventado un palo. Me ha costado llegar al nivel número 6. Focuseado en reventarlo. ¿Vale? Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es... Matar a todos los enemigos posibles. Coger la cantidad de carne que vayan soltando. No podemos matar y dejar la carne por ahí suelta. Porque la carne... Mira, si matamos la carne... Os lo explico ahora. ¿Vale? Yo por aquí aumento el daño crítico. La natividad de superhacer para tener probabilidad. Vale. Aquí, por ejemplo, ¿veis la carne? Si no me acerco, la carne no se coge y desaparece. ¿Vale? Tenemos que acercarnos y coger la carne. Porque hay que llegar al nivel 15. El resto de matar enemigos y eso no vais a tener ningún tipo de problema. Pero si es importante que la carne no se os quede ahí podrida. Digo podrida porque desaparece. ¿Veis como la cantidad de enemigos se están haciendo? Ya tendría... Ya tendría... Ya tendría... Ya tendría la mayoría de trofeos. En este caso yo ahora en este nivel que estoy no podría... Aquí yo cojo siempre arma doble. Porque así tengo más rango para darle a los enemigos. ¿Veis? Con 8 niveles se acaba prontito. Pero tenéis que reventar a los arbustos también. ¿Vale? Un arbusto por lo menos. De eso de pincho. Quiero mostraros el tiempo también que se tarda en conseguir el nivel 15. Todo lo que sea mejora de daño. Siempre es bueno. Mejora de daño y mejora de movimiento. ¿Veis? Una vez que tenéis bastante nivel... Mira. Una vez que tenéis bastante nivel... No tenéis problema. ¿Vale? Pero tenéis que... No podéis dejar ese trofeo. ¿Vale? Porque al principio luego si no tenéis que rehacer la partida... Y es un coñazo. Así que cuanto antes lo quitéis mejor. Vamos siempre buscando la mayor cantidad de enemigos. Para coger la carne. ¿Vale? Hemos superado ya el nivel 10. Y aquí ahora hay varias cosas interesantes. Recoge un daño de impacto. 30%. 30% de daño. Puedo coger esto o puedo coger espíritus involuntarios que atacan solo. ¿Vale? Solo os voy a enseñar lo fundamental. Aunque en este caso... Va a ser un vídeo... Es un platino de 15 minutos. Playstation 4, Playstation 5 con una única compra. Es tal que hable. Bastante, bastante... Bien. Vale. Ya 5 minutos. Y a los 5 minutos sale la oveja. ¿Vale? Sale el primer enemigo... Digamos... Jodido, ¿no? Porque no es... No es jodido como tal. Ya veis que le estoy reventando. Le hemos reventado. ¿Vale? Y ahora... Yo sigo sin coger el escudo. ¿Vale? Voy a seguir cogiendo el alcance. Y aquí elegimos lo que queráis. Siempre al quinto ataque hacemos el doble daño. ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Y ahora... Ya tendríamos casi todo hecho. Vamos a llegar al nivel 15. Vale, llegamos al nivel 15. Hay que darse prisa en coger las carnes. Es porque si no tendríamos que empezar. ¿Vale? Yo ya os digo. Yo prefiero este modo antes... Más velocidad de movimiento. Vamos a darle un poquito de más velocidad de movimiento. Para así coger... Para así coger... Las carnes necesarias. Hay que darse prisa. Vale, ya tenemos el nivel 13 en la mano. Vamos a elegir torbellino. Perfecto. Vamos a intentar... Viento cortante... Tornados... Venga, vamos a elegir torbellinos. perfecto recogemos rápido todas las carnes que si no se nos agota el tiempo en dos minutos no vamos a tener problemas de verdad que en esta ocasión me están saliendo como menos enemigos y lo mismo no voy a ser capaz de conseguirlo pero si creo que si llego debo de llegar pero es verdad que me están saliendo menos enemigos de lo que me han salido en partidas anteriores igualmente no hay problema porque se debe de conseguir vale ya hemos sobrevivido veis que hemos sobrevivido los los nueve minutos no quiero que se me acabe la partida y ahora empiezan a salir animales aquí como una cosa mala y ya tendríamos ya tendríamos el 95% ahora lo único que tenemos que hacer es morir 10 veces vale entonces es bastante fácil morir 10 veces y le damos a actualizaciones tenemos que comprar una mejora le damos a comprar las que queramos no tenemos problemas y volvemos a espíritu primario tratada la que sea y directamente tenemos que morir 10 veces reiniciamos y morimos 10 veces ya digo un platino de 10 a 15 minutos por el hecho de tener que volver a morir pero os lo he explicado todo relativamente relativamente fácil y rápido aunque os lo enseño completo puede ser un coñazo pero quería explicaroslo bien porque puede que si no cogéis bien todas las cosas en el modo de juego en el que lo echo yo no lleguéis al nivel 15 entonces me gustaría pues que no que no la liarais y que no que no cogierais que no cogierais que no cogierais ahí digamos ningún trozo de carne importante vale donde hay pinchos tío y donde hay gente aquí menos mal cuando hay pinchos cerca mejor pero cuando hay pinchos lejos no vale pues ya estaría 100% y el platino en 14 minutos y medio así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós